Ahora si, los dueños del swing, pa' que sepa A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila, swing, y goza, swing, que lindo Y tiene swing, y baila, swing, y goza, swing, que lindo Y tiene swing, y baila, swing, que lindo Y goza, swing, y goza, swing, y tiene, swing, y baila, swing, y goza, swing, con mucho Sus, 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 su, su, su moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera a la derecha, 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 a la izquierda ¡Zum, zum, zum! ¡Dio de ingrasa! ¡Ahí sí hay suí! ¡Je, je, je! ¡Pacandy! ¡Y tiene! ¡Y baila! ¡Zum! ¡Y goza! ¡Zum! ¡Qué lindo! ¡Zum! ¡Y tiene! ¡Zum! ¡Y baila! ¡Zum! ¡Y goza! ¡Zum! ¡Con mucho! ¡Zum, zum, zum! ¡Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la izquierda a la derecha, 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 a la dere